Te doy gracias mi señor por brindarme tu perdón Me has llenado de alegría y tu me diste salvación Te doy gracias mi señor por brindarme tu perdón Me has llenado de alegría y tu me diste salvación Cuando lo siento en mi vida siento un gozo especial Ese gozo que yo tengo nadie me lo puede dar Tengo ganas de cantarle, darle mi adoración Pues el gozo que me ha dado me ha llenado el corazón Ese gozo que yo tengo se lo debo a mi señor Porque antes que yo lo amara el medio de su amor Ese gozo que yo tengo se lo debo a mi señor Porque antes que yo lo amara el medio de su amor Y a mi que habrá con gozo para el señor Tu amigo que me escuchas yo te quiero aconsejar Dale tu vida al grito que gozo te quiere dar El que acepta como eres no importa tu condición Lo único que necesitas que le des tu corazón Ese gozo que yo tengo se lo debo a mi señor Porque antes que yo lo amara el medio de su amor Ese gozo que yo tengo se lo debo a mi señor Porque antes que yo lo amara el medio de su amor Así como David cantaba yo también quiero cantar Así como David danzaba yo también quiero danzar Si el Espíritu de Dios se mueve en mi yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mi yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Ese gozo que yo tengo se lo debo a mi señor Porque antes que yo lo amara el medio de su amor Ese gozo que yo tengo se lo debo a mi señor Porque antes que yo lo amara el medio de su amor Ese gozo para ti señor y para ti señor Música Música El Espíritu de Dios se mueve en mi yo danzo como David El Espíritu de Dios se mueve en mi yo danzo como David Yo dan, yo dan, yo danzo, yo danzo como David Yo dan, yo dan, yo danzo, yo danzo como David ¿Quiénes son? ¡A mí me habrá! Música 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 Música